En esta ocasión se me hizo difícil saber de qué hacer el top, no malentiendan, recibí unos comentarios en el top anterior pidiendo un top de Halo Reach, pero son tantas las armaduras y combinaciones posibles que decidí hacer lo mejor de los personajes más queridos de Halo Reach. Así que alístate, porque además de escuchar la banda sonora de Halo Reach, que suena más bien como la de Tarzan, te doy la bienvenida al top 6 de los personajes más entrañables de Halo Reach. Número 6 Si bien no sabemos mucho de este personaje, su puesto hace referencia para saber de qué miembro del equipo Nobull estamos hablando. Nada más y nada menos que Nobull 6. Ese es el nuevo número 6. Es quien se queda, valga la redundancia, en el sexto puesto del top. No me malentiendan, fue muy querido por muchos, pero no fue lo que esperaban, ya que este personaje es modificable. Prácticamente eres un tú jugable, y hacen que no tenga tanta relevancia. Digo, apenas lo conocemos en el juego, luego el tipo tampoco habla mucho, me hace recordar a otro, John, se la pasa la mayor parte del tiempo solitario, además de que es el abuelo de los personajes jugables de Halo. Obviamente siguiendo cronológicamente el juego, este es el primero antes del mismísimo jefe maestro en Halo Combat Evolved y por estas razones se queda en el sexto puesto por ser un tipo al cual matan frente a nuestros ojos y no pudimos tener una charla cómoda con él. Maldición. El quinto puesto lo tiene el personaje el cual número Nobull es el mismo que el puesto. Nobull 5, mejor conocido como Jorge, el personaje cuyos sentimientos son la mayor parte del tiempo expuestos. Con su plática familiar con la chava asustada. ¿Amigo tuyo? Padre. Shine alone, lo siento. ¿Por qué lo harías? Y sus últimas frases antes de morir por nosotros. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo, es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo, diles que lo aprovechen. Perdón. No, no puedo, no. Es que... ¿Por qué? Perdón, perdón. Prosigo. Su puesto está bien merecido. El más grande y fuerte del equipo Nobull se encuentra en esta posición por ser el primero en ser sacrificado y nos salva. Pero aún no fue el mejor recordado. ¿Alguien debería tomar una foto? ¿Piensa arreglarlo con una gran operación de demonio? No, ¿por qué? Esa no me la esperaba. Tómame a mí, pero no a ella. Ok, regresando un poco al top, ella se gana y merece este puesto, pues no tuvimos mucha relación con ella. Y nos trataba un poco mal. Me lo llevo seis, no es cosa tuya. Aunque es la primer chica con la que jugamos obviamente siguiendo la cronología, su cortesía al recibirnos no fue nada grata. ¿Un besito siquiera? ¿No? Bueno, su muerte fue repentina e inesperada. Una de las más crueles en mi opinión. Pero su cuarto lugar se lo merece no por nada de lo anterior, sino por su característico brazo robot que fue sorprendente para nosotros al ver algo así en un personaje de esta saga. Además de su enorme y bien formado trasc... Este personaje siempre sonríe, al menos por fuera de su armadura. Parece que siempre tiene una cara de serio o al menos malhumorado. Noble 4, mejor conocido como Emil, se caracteriza por ser frío y un personaje bastante rudo, además de nada cursi. Un auténtico macho peludo alfa goralizado al aceptar su muerte ante la embestida traicionera de los élites. Él no es recordado por su acto, sino por su rudeza y actitud de combate, vistiéndose muchos con las armaduras personalizables de Halo Reach como él, con esa actitud ruda y esa armadura por darse a respetar. Por ello se queda con el tercer lugar. Necesita tratamiento psiquiátrico. No es la única. Cállense los dos. Toma, quizá las necesites. Perforadoras de alta velocidad. Bueno, en el top anterior quedó marcado lo tacaño que es. No son baratas. Y algo antipático también. Además de cobarde y de mal francotirador. Aparte de flojo. Pero creo que lo ataco demasiado. Quizá porque en la única misión que estás solamente con él, te pone a hacer todo el bendito trabajo y cuando lo tienes perfecto y lo hace él, siempre la ha de venir regando. Se queda en este segundo lugar por ser el que más ha causado revuelo, catalogado como el mejor francotirador a pesar de tener los ojos románticos. Y sigue causando que los gamers se involucren en sus misterios, buscando aún a estas fechas su cuerpo en la última misión del lobo solitario. ¡Pero no está ahí! ¡Se fue con la doctora Holsey! ¡Vean! ¡Vean! ¡Qué tan difícil es observar esa escena cuando se va con el pelican y la doctora! ¡Válgame Dios que me tiene que andar tocando a mí! ¡Tal cual hice un puto video de eso! Bueno, solo por eso está aquí, que si no ponía a Jorge... ¡JORGE! El último personaje que queda para tomar lugar en este top es igual a su número Nobu, el Comandante Carter, también conocido como Nobu 1. Soy Carter, líder del equipo Nobu. Se queda con su merecido puesto que además de la armadura que fue muy característica para muchos, su acto de sacrificio final... Están solos, Nobu. Su apoyo incondicional y su gran liderazgo, además de estratega, lo convierte en el ganador de este top y bien merecido su primer lugar. ¡Ha sido un honor, señor! ¡Igualmente! Gracias Carter por tu apoyo y tu simpática compañía. Equipo Nobu, los extrañaremos. Dime para ti cuál debió quedar en el primer lugar y si quisieras otro top. Escríbeme en la caja de comentarios de qué te gustaría que fuera. Compártelo en tus redes sociales y sígueme en Facebook para seguir en contacto conmigo.